¡Vamos, vamos, vamos! Me parece que tienen ganas de escuchar esta canción y que suene entre estas paredes de ensueño, me parece. Voy a subir ahí para el tonal. Los inviernos de una noche, mañanas que flero y ahora déjame sobrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo. Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro de la luz hacia lo oscuro. ¡Hasta veneno! De lo oscuro hacia la luz, todo el nuevo respirar, se emborrachar, morir y seguir viviendo. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no, estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes lo que tú ves, quieras o no, estás adentro. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo dicho. En todo momento, vuelvo otro alterero, el costado siniestro de la luz hacia lo oscuro. ¡Hasta veneno! De lo oscuro hacia la luz, todo el nuevo respirar, se emborrachar, morir y seguir viviendo. ¡Dame! 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 ¡Más fuerte! ¡Arriba! Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro Veo en partes, no sé si ves, un pelo dicho y lo hecho Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro Veo en partes, no sé si ves, un pelo dicho y lo hecho ¡A ver! ¡Dame! 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 ¡Más fuerte! Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro Veo en partes, lo que tú ves, que no solo estás adentro De buen parque es lo que tú ves Que en la zona estás adentro De buen parque no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Entre lo dicho y lo hecho Entre lo dicho y lo hecho De hecho estamos acá ¡Gracias!